Me llamo Simón, mi nombre es Simón, yo sé que no es un nombre respetado, nadie respeta a un Simón, nunca, en la historia nadie respetó a ningún Simón, esto está en la Biblia, lo pueden buscar, en la Biblia, desde tiempos bíblicos está este problema, en la Biblia, Jesús conoce a un Simón, en la Biblia, Jesús conoce a un Simón y es así, es así, cuando Jesús conoce a Simón, le dice Simón, te llamarás Pedro, pero me llamo Simón, Pedro te llamás ahora, soy Jesús, el hijo de Dios y hago lo que quiero, soy Jesús y te llamás Pedro, pero me llamo Simón, basta Pedro, ya te escuché, se acabó, estamos perdiendo el tiempo a Pedro, y nos cambió el nombre Jesús, y bueno, por eso hay pocos Simones, es así, igual, yo me imagino a Jesús como un tipo complicado, me imagino así, como que era un tipo medio caprichoso, que hacía milagros, o él se creía que hacía milagros, ¿no? Pero era medio caprichoso, tenía sus amigos, sus doce amigos, que lo bancaban en todas, un poco, pero Jesús era medio complicado, por él, no sé, estaba tomando un vasito de agua, Jesús tomaba un vasito de agua y decía, mmm, qué rico vino que estoy tomando, mmm, vino, es agua eso Jesús, no, no, es vino, es vino, mmm, uva taná, qué rico, era complicado, ¿no? O por ahí, no sé, estaba ahí y decía, mirá, camino sobre el agua, mirá cómo camino sobre el agua, Jesús es un charco eso, todos vemos que es un charco, basta Jesús, basta, o decía, qué sé yo, ah, hay pan para todos, pan para todos, multiplico los panes, hay pan para todos, no Jesús, estás tirando migas, no rompas, tenemos un pan solo, no lo rompas, y dejá de tomar pepa, Jesús, basta, 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 me lo imagino así a Jesús, qué sé yo, igual, todo, todo lo que se dijo en la Biblia, si vos te pones a pensar, no es tan serio, porque todo lo que se dijo en la Biblia, lo dijo un tipo, que estaba en sandalias, no es muy serio eso, no le voy a hacer mucho caso a alguien que está en sandalias, no, qué sé yo, es como si hubieran, no sé, hubieran firmado la constitución en calzoncillos, no, la prida, por favor, se te ve un huevo, nos costó tanto llegar hasta este día y vos venís en calzoncillos a firmar la constitución, no es serio esto, nadie nos va a hacer caso nunca, pero es así, igual Jesús, Jesús era, era un tipo también que no, yo nunca entendí como él usaba sus poderes, porque él tenía poderes, era un tipo que tenía poderes, pero no los sabía usar muy bien Jesús, tenía poderes, pero no sabía usarlos, porque el chabón se murió, el chabón se murió y a los tres días resucitó y se fue al cielo, eso es morirse Jesús, te moriste, te moriste, que alguien se lo diga que se murió, pobre chico, no, no, me fue al cielo, me fue al cielo, no, te moriste, te moriste, raro, pero bien, igual,